La primera opción del gol de la abuela, si no me equivoco, fue de balón parado. Me equivoco, porque no sé si alguien llevó las estadísticas en primer tiempo. Y fue el gol. Fue la marca que habíamos dado para Blanco, él creyó que iba la bola, y la bola lo jaló. Y llegó Magdorna y cabecen bien, así que esos errores son los que estamos pagando todos. El segundo gol fue una presión que hicimos, una presión alta, me salieron, me metieron la bola al costado. El lateral no supo meterle un poco más de fuerza a José Luis, y él se fue solo, pero sin embargo fue un gol. Y el tercero ya fue un nuevo gol de la abuela que hizo lo que me hace falta, es el pack, pack, pack. ¿Qué fue lo otro? ¿Volver a la abuela? ¿Volver a la abuela? ¿Volver a la abuela? ¿Volver a la abuela? No, 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 para mí siempre las cosas así, entre más vértigo tenga, entre más adrenalina, para mí mejor. Entonces, para mí eso no, más bien me motiva, y voy a volver a la abuela, no crea. A mí me metieron tres y se van a un futuro tan mejor de ganar y que me sirve, ¿verdad? Y siempre salí silbado, cuando gané y perdí eso, salí silbado. Entonces, para mí esto es normal. Últimas dos preguntas. Walter, buenas tardes. Con ese tema de la falta de profundidad un poco que habla arriba, ¿siente que es algo, digamos, dentro del funcionamiento, que se puede mejorar conforme pase el tiempo de trabajo? ¿O qué tal vez?